¿Cómo podría yo ser feliz si no te tengo a mi lado? Si ya eres parte de mí, ¿cómo quieres que ahora suelte tu mano? Sin cada paso que doy, eres parte de todo lo que hago Mi corazón no me deja engañarlo, y cada vez que te alejas te extraño De a poco voy entendiendo que nada era como yo creía Nunca pensé enamorarme y ahora es la fuerza de mi vida Habiendo tantos peces en el mar, sirena, hay solo una Y por eso cada noche de luna, estar sin ti es como una tortura Por favor enséñame a vivir sin ti Sé que cuando tú no estás, una parte de mí necesita lo que tú me das Y esta vez no lo voy a ocultar En mí siempre estarás Siempre estarás ¿Cómo te iba a querer lastimar y dañar algo sagrado? ¿Cómo sería capaz de arruinar todo lo que hemos logrado? Pero lo admito, a veces me cuesta y estoy algo agotado Pero aunque quiera no puedo olvidarte Porque una marca en mí tú dejaste Sé que cuando tú te vas Todo pierde sentido y la vida no sé a dónde va Y al final siempre vuelves a mí Como yo vuelvo a ti Como yo vuelvo a ti Sé que cuando tú no estás, una parte de mí necesita lo que tú me das Y esta vez no lo voy a ocultar En mí siempre estarás Sé que cuando tú te vas, todo pierde sentido y la vida no sé a dónde va Sé que cuando tú te vas, todo pierde sentido Contigo encontré Contigo encontré